La actividad de estos tres días de esta semana es una invitación al profesor François Dubé, que es profesor en la Universidad de Bordeaux, dos en Francia y director de la Alta Escuela de Ciencias Sociales, y encaró tres temas, uno sobre la identidad, si puede haber una identidad europea en momentos de complicaciones respecto de la integración, si puede haber una identidad más nacional o más regional, luego habló del impacto de la situación sobre el mundo de las ideas, ha hecho un largo recorrido de la evolución de las ideas y cómo están hoy, y finalmente el día de hoy la temática fue la juventud y la integración social que pasa en estas épocas con la gente que no tiene acceso al trabajo, y no tiene acceso al estudio y a la preparación. Hay ocasiones en que corresponde que alguna persona dé una larga conferencia en un auditorio con más de 100 personas, pero acá la idea era convocar alrededor de 15 o 20 personas para que hubiera un espacio más íntimo, para que pudiera haber intercambios, y en todos los casos hubo 4, 5, 6 preguntas de gente conocedora del tema, que ha leído al expositor, que conoce su obra, y fue muy interesante la ida y vuelta, y esto como actividad regular de UNTREF y sus relaciones con profesores de otros países del mundo y otras universidades que la mantenemos siempre. Gracias.